¡Qué emoción! Empieza Brasil. Ver los partidos con amigos, con familiares, con vecinos. Ay, me toca estar acá, solo. Gracias a Arnet pudo acceder a los partidos y las estadísticas. El otro día, por ejemplo, salí a festejar un gol. Y tenía tantas ganas de abrazarme con alguien que corrí, 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 15 kilómetros, corrí, hasta que finalmente la encontré. Y estaba ahí solita, con una bandera que decía Ponga Huevo. Así que nos vinimos caminando para acá, hablando de viejos mundiales y cantando canciones de cancha. Y ahora, no estamos más solos. ¿No es cierto? Conectate a Arnet 10 Mega Wi-Fi, más llamadas locales libres, afijos y celulares. Todo por 170 pesos por mes. Acceda a los contenidos de la Copa Mundial de la FIFA 2014 en arnet.com.ar Arnet